Se captura a una persona por el delito de tráfico de estupefacientes, especialmente a esta persona se le encuentra 100 gramos de bazuco, los cuales ya están empapelados para distribuirlos en los colegios, en los parques, a la población payanesa. De resaltar que una vez cogimos a esta persona, nos dedicamos a la tarea de investigar quién era, y es una persona que tiene una serie de antecedentes por homicidio, hurto, hurto calificado, agravado y concierto palinquir. Entonces es una persona que en este momento está con medida de aseguramiento y que pudimos nosotros rescatar de esos barrios, esas personas que están llegando a vender estupefacientes. Todo esto es gracias a la información de la comunidad. Sin la información de la comunidad probablemente nosotros es muy difícil poder actuar, pero todo esto es que la comunidad payanesa nos está ayudando con nuestros resultados. ¿Quién es esa reconocida de mis manos? Bueno, esa persona es una persona que tenía esa serie de anotaciones, donde efectivamente es una persona de alta peligrosidad, solicitado por homicidio, por hurto, por diferentes actuaciones, que en ese momento nosotros lo pusimos a disposición de la Fiscalía, y ella igualmente está dándole el tratamiento a esta persona. Lo importante es que fue cobijado con medida de aseguramiento, o sea, va para la cárcel, pierde la libertad. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia.